Las embaraderas plásticas son un recurso necesario para algunos cultivos y por ende para nuestros campesinos, además efectivos para el cuidado del medio ambiente, ya que previenen la tala de árboles, también tienen una gran durabilidad, pues pueden perdurar mínimamente 25 años. Para esto, Oscar Echeverry, funcionario de Cornare, se dio a la tarea de llegar hasta la Unión para entregar estos implementos y explicarnos los muchos beneficios que trae para la salud alimentaria y los impactos ambientales. Mi nombre es Jessica Quintero Montoya, profesional universitaria de la oficina de la UMATA, y el día de hoy en estas prácticas del proyecto de bosques y alimentos me encuentro con el funcionario Oscar Echeverry, él es de Cornare y es quien nos está acompañando en este proceso de instauración de los diferentes sistemas. Yo quiero, Oscar, que de pronto le empecemos a contar a la comunidad unitense que esto no es solo un proyecto que, además de brindar seguridad alimentaria, también está contribuyendo a la parte ambiental, social, o sea, es un proyecto de un impacto muy amplio. Tenemos 15 beneficiarios o 15 familias donde se les entregaron 155 embaraderas, las cuales de pronto son ya en una suma 2.325, pero que le cuente a la comunidad, o sea, cómo llegan esas embaraderas y cuál es la importancia. Bueno, muchas gracias, Jessica. Claro que sí, este proyecto de bosques y alimentos tiene una parte fundamental en lo que es los sistemas de tutorado alternativo. Los sistemas de tutorado alternativo es una tecnología aplicada al agro, ¿cierto?, en donde vamos a reemplazar primero lo que es la embaradera nativa del bosque, ¿cierto?, que es una problemática que se está viviendo en el oriente antioqueño, en el municipio de la Unión. ¿Por qué? Porque en el municipio hay muchos cultivos que demandan de estos tutores, ¿cierto?, que es la madera que se extrae de los bosques nativos. Entonces, primero, el proyecto busca unos impactos ambientales en donde disminuyamos la madera de bosque nativo y adicional a esto, hagamos una recuperación de lo que son los envases de agroquímicos, una transformación de este envase. Para el municipio el proyecto está recuperando aproximadamente 9.3 toneladas de envases de agroquímicos, de un envase que es un residuo peligroso, que le estamos dando un proceso de economía circular, lo estamos llevando, lo estamos transformando en estas piezas plásticas que tienen una duración de aproximadamente 25 años, que nos da la empresa de garantía, ¿cierto?, 25 años donde los agricultores van a estar conservando los bosques, protegiendo nuestros bosques, protegiendo las fuentes de agua, adicional a eso, van a estar produciendo alimento, ¿cierto? Oscar, una pregunta y de pronto yo sé que le surge también a las personas, es la relación de duración de esta embaradera plástica a la madera nativa, que además de hacer un mal o un daño negativo pues al medio ambiente, ¿cuánto dura en relación la madera plástica a esta madera? Claro que sí, Jessica, en promedio a lo sumo una madera nativa, ¿cierto?, de cualquier especie, nos va a durar en campo máximo, máximo un año en campo, ¿cierto?, esta tiene una duración mínimo de 25 años, que podemos proyectarlo unos 50, 60, 70 años, que eso nos lo va pues el tema del plástico, porque eso, estamos utilizando un plástico que es un polietileno de alta densidad, que es un plástico de muy buena calidad, que no nos va a cristalizar, ni se nos va a flexar, ni se nos va a quebrar en el cultivo, ¿cierto? Nos dijeron por parte de La Humata y una líder de acá, de la vereda de San Juan, y nos dijo, fuimos a capacitaciones con los señores de La Humata y ya nos están haciendo una capacitación para poder sembrar lo que queramos sembrar nosotros en nuestras finquitas. Nos dieron 30 guaduas, 155 embaraderas plásticas, alambre calibre 14 y la fibra. Estamos en una capacitación acá con los de La Humata y en el predio de uno de nosotros vamos a aprender a sembrar fríjol, que es lo que va a sembrar aquí el señor, y estamos en una capacitación con todos los socios y los de La Humata. Un cordial saludo para todos y todas, hoy nos encontramos en la vereda de San Juan, estamos haciendo la práctica del proyecto de bosques y embaradera plástica, un proyecto muy importante que se hace con el acompañamiento de Cornara y de La Humata, algunos beneficiarios que van a ser en sus unidades productivas, sea con fríjol, sea con arveja, ellos vinieron acá a aprender cómo es la forma de siembra, cuáles son las distancias que deben tener de acuerdo a su tipo de terreno. Muy importante para nosotros es de satisfacción poder llevar a cabo estos proyectos que ayudan a las comunidades a empoderarse y a emprender un proyecto con personas muy comprometidas, personas que vinieron hasta acá a aprender, a aprender cómo es el método, cómo funciona, y desde la administración estamos dando todo el acompañamiento con la parte técnica también, para apoyar en los mercados campesinos o en los mercados locales de nuestro municipio, entonces qué rico que la gente se anime, que la gente se inscribe, participe de estos proyectos, que les enseñen, aparte de eso también se hace toda la parte educativa, un proyecto bonito y muy importante porque aparte de eso también es cuidando el medio ambiente, ya que todos los insumos, digamos la ambaradera se hace con productos ecológicos, que no estamos dañando pues como los bosques para poder sembrar, entonces también es apuntarle a esa conservación de nuestro medio ambiente, aparte de ayudarlos y apoyarlos en sus unidades productivas para su comercialización y para disfruten su familia de una alimentación sana.